Aquí en los 80, si quieres ver una película, tienes dos opciones. La primera, verla en la televisión años después de que se estrenó en el cine. Y la segunda es esta. El videoclub. Aquí la tendencia en los 80 es estar en un videoclub. Es básicamente un universo nuevo de contenido al alcance de tu mano. Claro que primero tienes que ser socio, ¿no? Espérame, espérame, no tan rápido. Primero me tienes que traer la forma llenada con letra de molde, una carta de recomendación de alguien que te conozca desde hace más de 5 años, un coprobante de domicilio vigente, dos tarjetas de crédito, de las cuales una me vas a dejar un voucher abierto por 500 mil pesos. Ya me lo entregas y en 5 días te doy tu membercia para que ya puedas venir a rentar lo que quieras. Acá en el 86 todavía no hay grandes cadenas de videoclubes, solo pequeños negocios de clavados del cine que te critican todo lo que les rentas. ¿Cómo los Goonies? ¿Cómo los Goonies? ¿Cómo se ve que no sabes de cine? ¿Qué no has visto Brasil de Terry Gilliam? ¡Pila! Pues claro que está buena, por eso te la estoy yo recomendando. Aquí en los 80 así se vive el naciente mundo del video. Ah, y lo más inteligente, cobrar una penalización si regresas la película sin rebobinar. ¿Otra vez sin rebobinar? Son 250 mil pesos de multa. Usted no aprende de veras. Ya se hubiera comprado la original, la gringa, con lo que lleva pagado en multas. Así que no se olviden de rebobinar este video. Desde 1986 para Comedy Central, yo soy ese güey. ¡Nos vemos en la próxima! Los 80 llegaron a Comedy. Bienvenidos a la comedia.